Con la cuenta guardadito de Banco Azteca, siempre gana. Ganas en beneficios y ganas en promociones. Por cada 200 quetzales que ahorres, tienes una oportunidad de ganar. Ganas 500 sexuales en sorteos semanales. Todas las semanas hay 50 ganadores. Abre tu cuenta guardadito en Banco Azteca y participa para ganar. Banco Azteca, sueñas, decides, logras.